Intentaba medio jugar y estaba en el carro bajando las cajas y me intentaba y llegaron dos pies que para instalar y no... Déjenme jugar... Oh, ¿cómo así? El Revengador ni siquiera entró a hacer login el día de hoy apenas... Uy, vamos a ver en qué clan está de casualidad... A ver si no es el pobre que nos ha conectado tres días en guapetones con Zeta... Ahorita sí... Uy, lo vendiste, Bim, eso no se hace... Ah, no, no, está bien, está bien, está en un gremio que no sé cómo se llama... Nivel 20, Latin Force... Y si es activo, ayer tuvo 21 visitas, curioso... Entonces igual y lo sacan... Un talismán de artefacto mayor le dio la mascota, bendecido, eh... Señor Bim, por favor, ¿me puede compartir la imagen? Ay, ya voy... Es que es chistoso porque en el gremio tengo a cuatro personas siendo vicecapitanes... A Alexinho, a iPlay, a... A Great... A Great Toshiro y a... Se me fue el nombre del otro... Me va a colgar vivo... Eh, bueno... Tengo cuatro... Tengo esos cuatro... Y ninguno compra los buffos y yo como... Bueno... Estos tienen una misión en su vida... Eh... Yo tengo como a cinco o seis y a veces no compran los buffos tampoco... No, qué tragedia... Uy... ¿Alguien es... Alguien es sim de... Celili así el chipeo con... Con... Con el Rembrandt? No, cómo así... Esa desgraciada le hizo la cicatriz en la cara... Pero igual lo chipean... Qué tragedia, gente... Qué bonita mi alencia con 120 de probabilidad... Jejeje... Presumiendo, presumiendo... Ay, ay, ay... Draco está en el baño... ¿A qué te refieres, Jesús? A veces no se escucha... Echo... Cada vez se escucha... Ok... Pues no sé qué será, tú... Ok, ok... Pero si los buffos ya están comprados cuando los vi... Uy... Te están diciendo que mientes, Darkos... No, o sea, ahorita... Porque me tocó poner un comunicado... En el Discord... Diciendo... Por favor... Señores... Vicecapitanes... Ayúden a sus compañeros... Y compren los buffos... Jejeje... Ay... A veces pasa... Lo compro yo... Y no nos funes... Jejeje... Ay, ay, ay... Está bueno... Jeje... Ok... Jeje... Ah, sí, el Rengard... Exacto... Entre más tóxico y obsesivo, mejor... Exacto... Jeje... Ok, ok... Bueno... Toca revisión de... El Revengador... Entonces... Eh... Quiere ayuda en las cuatro cacerías... Menos Golem... Porque Golem nadie lo quiere al pobre... Eh... Si hubieran puesto el set de torrente en el Golem... Hubiera sido otro cuento... Pero bueno... Uf... No... Por favor... Por favor, Bim... Jeje... Eh... Dice Alexis... Que si se volvió a vicecapitán... Por los memes... Jeje... Jeje... Eh... Ah... Ah... Alexis... Creo que es el otro vicecapitán... Si mal no estoy... Es Alexiño... Es... Es Alexiño... Iplay... Iplay... Si fue por los memes... No mentira... Es que son como los más... Fueron como los más activos en este... En este caso... Santi... Es el otro... Es la otra persona... Que es vicecapitán... Son como los más activos... Y los tenía a la mano en el Discord... Entonces fue como pues... Jeje... Les puedo... Les puedo como... Decir muchachos... Ayúdenme... Entonces pues... Jeje... Ay... Jeje... No mentiras... Iplay... Ustedes de los... Ustedes de los que... Por lo general... Siempre sale... Que más ha contribuido a las gigas... Por eso es que lo más... Lo puse como... Vicecapitán... Eh... Davies... Tú quema gente... Es que le pregunta a Kazuma... Que... Que quien no ha hecho patrimonio... Y yo le digo que queme gente de una... Sí, sí, sí... Para que vayan sabiendo que se van a ir después de la... De la... Del patrimonio ancestral... Sí, sí, sí... Pero bueno... Eh... Quiere aquí... Equipos... Para... Las cacerías... Y... Consejos... Así que bueno... Vamos a ver los equipos de cacerías... Vámonos a ver... Ok... Hay un espacio en Guapetones con ese... Si a alguien le interesa... Jejeje... Jejeje... Sí, sí... Sí hay un... Sí hay un espacio... Eh... Eso sí muchachos... Para los vicecapitanes... Por favor... No acepten gente... Que no... Este en el Discord... Para poder empezar a tener un control sobre... Pues... Quienes están... Dar comunicados... Dar... Sí, porque hay gente que pasa... Bastante épico... El... El chat del gremio... En el... En qué lista recomendación... Mira su equipo de Guillermo... Eh... No... O sea... Qué problema tiene... Qué problema tiene con el Guillermo... Sí, sí, sí... Digo... O sea... Vamos a darle una vuelta... A ver si... A ver si... Porque... A quién habrá... Muchachos... Muchachos... Todos los que tengan el tag de guapetones... De guapetones... No... El tag de suculentos... Eh... Ya pueden... Ya el canal está abierto... Ya pueden... Ya pueden... Descontrolarse... Voy a colocar unas simples reglas... El que las... El que las... Desacate... Lamentablemente... Tengo que quitar el tag... Porque... Todo con... Cautela... En sigilo bajo el agua... En sigilo bajo el agua... Igual yo los tengo capados... De que no pueden subir ni fotos... Ni cosas... Solo... Solo texto... Espero que solo ese texto... No se me descontrolen... Yo no acepto a nadie... Si lo gane... Yo solo pongo avisos... Jeje... Pero si contribuye a todo... Ah... Más de vale... Es que si lo gane... Es otro vicecapital... Ah... Si... 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 Uh... Alexis acaba de subir un meme... Vamos a verlo... Y dice... El Revengador... Que... No es 100% efectivo... Y no tienen artefactos... Ah... Ya los puse a correr... Bueno... Bueno... Señor... Ninguna... Ninguna cacería... 100% efectiva... Aunque sea safe... Ninguna... Ese 15 absoluto... Le puede caer las resistencias... El dragón... No... No le colocaron... Un... Una pegatina... Y decidió no pegarle al purgi... Sino pegarle a... A un DPS... Si... Si... Entonces... No hay... No hay... Cacerías seguras... Que es lo que tú puedes hacer... Intentar que sea lo más segura posible... Para que las 30 repeticiones... Por ejemplo... Te hagan... No sé... 20... 25... La única que sí logra hacerte... Casi un 100%... Es la Vivian... Es la de... De Ninja... Y eso que es el one shot de... El one shot de cuatro personajes... De... Banshee... El... El único que te puede asegurar... Un 99%... O sea que de 33... Uno fallece... Entonces... No sé si... Pues intenta... Y Bin... El... Como testear... Ah bueno... Ya está testeando... Eh... Pero... Yo creo que ese equipo está más que bien para hacer... Para hacer Wider... Y se lo están bajando tranquilo, eh... O sea... Purgi ya va a explotar... Eso sí, pero... Tiene este artefacto... ¿Cómo se llama? El... El de Canción de las Estrellas... El Song... El Song of Star... Eh... Debería tenerlo, ¿no? Yo digo... Pero ahí te vamos a comprobarlo... Por ejemplo... Yo lo que hago con mi vuelta de Guillermo... Que gana... No sé... 13 de 15... O... O 14 de 15... Es llenarlo a despotenciadores... Y como llevo ahí a la Alexa... Pues... Eh... Hace su trabajo... Vamos a ver... ¿Qué artefactos tienen o no tienen? ¿Ya viste el meme de Alex? Ya... Ya miro... Ya... Ya miro... Quiero... Quiero ver... Viste señores... El gremio... Está ready... El gremio... No, el... El canal... Perdón... Me emocioné... Ok... Ah, sí tiene canción de las estrellas... Pero lo tiene y seria... Perdóname, niñita... Ok... Acabo de llevar a Vivian en RTA... Eso es todo, Yuki... Lo importante es hacerlo... Aunque pierdas... Plotwist ganó, ¿no? Jesús dice... Yo también quiero ser vicecapitán... ¿Jesús quiere ser vicecapitán? Es que... Pongámosle... Pongámosle... Ay, verdad... Recuérdame colocar también... Porque a los míos... Como que los coloqué también... Como separados... Para tener presente a los vicecapitanes... Para hacerlo en el... En el gremio tuyo también... Ah, ¿no? Hace rato les hice una... Ah, sí, ya también... También les pusiste... Ah, sí, ya... Perfecto... Porque no vayan a decir... ¿Cómo? Los de Dark Ocean y nosotros, ¿no? ¿Cómo así? No, es que... A mí se me pasó por completo... Yo... Llegué... Llegué... Lo hice... Me llamaron a trabajar... Y fue como... ¿No? Y volví... Y ahora caigo en cuenta... Que entró ahorita... Pues hacerlo el canal de... El canal de los... De los códigos nucleares... Y... No, no te preocupes... Ahí... Ahí yo puse... Ah, sí, ganó Yuki... Con Vivian, yay... Una duda... ¿Con qué composición matas a Sio? En el 10-5... Ah, ni siquiera llegaba al 10-10... No, Pasi... Ya está sufriendo con el 10-5... No quiero... No quiero ni verlo en el 10-10... En el 10-5... Tienes que bajarle vida... En plan... Y cuando le bajas cierta cantidad de vida... Te hace la ulti... Y como que se escapa... Entonces... No hay tanta bronca ahí... Eh... Pero tienes que... Pues llevar... Pues bueno... Yo la primera vez que lo pasé... Llevé a... De tanquecito a Rasito... Llevé a la... Incluso... Te voy a decir... El equipo que usé cuando... Tienes que hacer la misión... De pasarlo con a Din... Llevé a Rasito... Llevé a Din... Llevé a Sirmia... Y me llevé a Furio... Y con eso lo pasé... ¿Cuál le ponemos? Es un Luctor... Es Clarisa... ¿Qué artefacto para Clarisa recomiendas? Aparte del Guasón Distraído... Eh... Le pueden colocar... El Perluyo de la Nueva Era... ¿Este de aquí? Sí... No tanto... Es que... Yo creo que a ella le serviría algo... Que le ayude a colocar despotenciadores... Pero es que no recuerdo... Si hay un artefacto... Creo que sí... Ah... Ya sé que el artefacto le sirve bastante... Para el dragón cuando se coloca... Porque el de él alcanza a llegar a... A Barrera... Es el de... Sigre... El de... No... El de Chloe... Ah... El de Chloe que hace más daño... Si tienen Barrera... Vamos a ver si lo tiene... Tiene... Tiene el de... El de Arunca... El de Eduardo... El de... El de Chloe... Ahí está... Oh... Qué afortunado... Ahí estamos... Está triple S... Ataque crítico... Está bien... Eh... Le falta más probabilidad crítica... Pero está bien... Lleva Furia... Entonces... Ahí estamos... Ahora vamos a probarlo con artefactos... Y el Purgis tiene puro valor... Y tiene 31k de vida... El chistoso... Entonces... Uh... Así renta Winter... Pues... Eh... Más o menos... Necesitas que sea muy veloz... Y que siempre meta crítico... Y 10... Pero no... No... Actualmente... Tú... Tú mencionabas ayer que para Arunca... No Arunca no... Que para Lua... ¿No? Sí Lua... Funcionaba... Pero es que... Es que no le va a costar un poquito... Meterle el crítico... Con desventaja elemental... Es que como... Es que... La gracia de Winter... Es que como... Lua... Resetea las habilidades... Pero ella se resetea... Cuando usan... Una habilidad no agresiva... Entonces como que no pasa nada... Ya, ya, sí... Pero... Es sólo ella... No es el equipo... El equipo sigue siendo reseteado... Darco... ¿Tienes canal de Discord aparte? ¿O sólo están en la cuenta de BIM? Ah, mi hijo... Te pregunta Jesús... Davies... Entonces espero la otra collab... De hecho yo se lo voy a sacar a Wintería... Por eso de que hace un daño fijo... Increíble... Pero es exclusiva para arena... La verdad... La DIN de luz... La DIN de luz es tan bonita... Dicen... ¿Y con qué velocidades... El team se pasa a Guillermo 13? Creo que tengo más... Aún así como están... Pues bueno... Yo he dicho... Yo digo que si llevas a Furia en el equipo... Tiene que tener más de 200 o 210... Para que vayan... Un poco más rápido que el Guillermo... Y esté usando constantemente... La S2 y la S3 para que funcione... De ahí en fuera los DPS pueden estar entre 140 y 150 velocidad... O menos... Pero tienen que pegar muy fuerte... Y el tanque pues... Puede estar rondando los 170... Los 190... Entonces ahí funcionaría... Entonces 10... Eh... Lina... Si la puedes sacar... En pocas invocaciones... Genial... Si no... No... Ah... No diga eso... Ya llevo 300 marcadores... Ay... Ok... El Furio... ¿Cuántos viewers tenés en Twitch Beam? Si no... Para ir al morado... Pues ahorita hay 6 y lo gané... Si gusta pasarse por allá... Para usar emotes... Que no les he configurado... Es verdad... Ok... Ok... Se lo comió la bathroom... Ahí también... No estoy acá escribiendo una cosita... Pero ya... Cualquier pregunta... Aquí estoy... Está chistoso el Leo... Creo que quiere Van... Bueno... Está chistoso... A ver qué pasó con Leo... El último comentario... Antes de Lina... Está como muy chistosito... Está muy chistosito de un comedia... ¿No? Sí... Ok... El equipo de Banshee... Es cuando menos curioso... Tiene a Rake... Está bien... Tiene a Dean sin equipar... Supongo... Y tiene... Me refiltra por PC... ¿Qué es eso de ponerlo por estrellas? Ahí sí... A ver PC... En efecto... A Dean sin equipar... Pero ya más 15... Muy bien... Y Landis está equipada... Este vato también está equipado... La Vivian... Está sin equipar... Ok... Están sin equipar esto... La Vivian y la Dean... No creo que... O sea... No es un one shot... Pero no creo que debería tener problema... Para pasar Banshee... A ver... Primer van del canal... Jajaja... Winter hace el mismo daño que Ramiro... Más o menos... La desventaja es que tiene que estar... O sea... No tiene la habilidad pasiva de Ramiro... O sea... Pero la ulti... Que es por daño fijo... Tiene que dar dos veces la ulti... Para hacer el... Con lo que hace de Ramiro... ¿No? En plan... Pero si escala las tres veces... Pues hace 20 mil de daño fijo... Entonces pues ahí está... Un poquito... Eh... Pero bueno... Eh... No... Pero ahí Winter no es un Ramiro... No, no... Eh... Ojalá... Jajaja... Estoy esperando un Ramiro 2.0... En esta colaboración... Para que salga... Y yo sin marcadores... Y en plan de... ¡YES! Jajaja... Ay... ¿Qué equipamiento le ponías a la Vivian de casualidad? Ok... Porque están como que... Como que lo clásico... Velocidad crítico... Mmm... Se me mueren... Y el orden... Que la veo... Está medio mal... Jajaja... Ay, ay, ay... Ok... Pues le voy a poner... Eh... Eh... Si es menor que... Que Ramiro... Eh... La Winter... Si es menor... O sea... No... No se comparará con Ramiro... Entonces bueno... Eh... Ok... Ok... Creo que tenemos dos vacantes en Guapetones con Zeta... Con... Jajaja... ¿Por qué? ¿A quién tengo que echar hoy? No sé... Alexis dice... Eh... Uh... ¿A quién tengo que echar hoy? Dígame muchachos... ¿Qué se pide para estar en el gremio? Estar en el Discord... Exacto... Me parece... Me merezco sus mejores insultos... Desde que saqué a Landy... Sigue ahí... Sin tocar... Y con su guiding light... Sin subir... Jajaja... Y... Y ese es mi vicecapitán... Jajaja... ¡Yes! Ok... Y ese es mi vicecapitán... El de Ramiro... Increíble... Jajaja... Increíble... Qué ofertón, ¿no? Ay, ay... Vamos a ver... ¿Dónde está...? ¿Dónde está el Rancito? Que vamos a quitar los... Vamos, muy bien... ¿Dónde está...? ¿Qué armamento tenía Din? Porque, bueno... En mi caso ya llevo con triple eficacia... La pobre... Pero... Vamos a ver... Mmm... Aquí está el Rancito... Yo quiero que salga alguna como Rem... En plan... ¿Qué hace counters a lo loco? Y con ataques adicionales... Como si no hubiera mañana... Porque así es la Rem, ¿no? Es que la gracia de la Rem es esa... Uf... Es que la gracia de la Rem es como la de Beam... Que me robó de una manera... Que todavía soy ofendido... Y vea cuánto tiempo ha pasado... ¿Cómo que le robé? ¿De qué está hablando? Yo cuando le robé... No sé de qué me está hablando usted... No, tranquilo... Ya lo pasé a Fiscalía... ¿Cómo que a Fiscalía? El de Adin... Creo que era el de mi closer... Con algunas piezas que están equipadas... Ok, ok... Ahí te checamos... Ok... Qué curioso aquí... ¿Alcanza este daño para...? Bueno, no es para... Bueno, yo estoy pensando el daño... Para un One Shot... Pero no es para One Shot... Entonces, bueno... Vamos a ver... ¿Ontal Adin? ¿Ontala... La Morreza? Es... Furaris... No mal recuerdo... Ahí estamos... ¡Qué sacrilegio es este! ¿Cómo que tienes un... Un Violet sin equipar? O sea... ¿Qué le pasa? Pero... Pero es que no es solo quien es equipado... Es que no está subido como tal... Ajá, exacto... O sea, ¿cómo tiene un baile tragando polvo? ¿Cómo se le ocurre? Eh, Shirogane está en el Twitch... Bienvenida... Bim, si entras a mi cuenta... Dime cómo conseguir cristales... Eh, solo me faltan 100... Eso creo... ¿Cristales de cuáles? ¿Skystones? No, es que no sé... Eso suena tan raro... Necesito cristales... Dios, diablo, señorita... Deja tú... Fue Jesús... Ay, diablo... Eh... Closer... Si me dice que la herramienta era de un Closer... Charles... Supongo... Supongo que era de velocidad... Pero... Yo no veo aquí a Closer Charles... Es que uso a Rayolet... Rayolet no esquiva nada... El verdadero que esquiva es Violet... Eh... Dice que no sirve... Que le va más el emo... Y cariño... Ay, ay... Eh... ¿Qué sé que tenía Closer Charles de casualidad? Si no lo busco... Porque si no... Aquí no acabo... Vamos a ver... Es Furari también de oscuridad... Si no me... Si no, Closer Charles es Furari... Si, si... Eh... Ah, no, si, si... Ah, es que no tiene una espada... Y yo buscando la espada... Como bruto... Ok... Mmm... Yo quiero ver ese Rayolet... Equipado y subido... Por favor... No, no, no... Vamos a ver... Velocidad crítico... Si mejoro a Adin... Y la cambio por la de luz... Entonces los materiales de Adin de tierra... ¿Se pasan a la de luz? No... Cada versión de Adin... Tiene sus materiales... Lo que sí es que cuando pases a la de luz... Y quieres regresar a la de tierra... La de Adin de tierra va a estar mejorada... Pero la de luz necesita sus propios materiales... Del episodio... No, no... ¿Cómo que sí, Kika? No, ¿cómo así? ¿O me estoy equivocando, Darkus? Porque según yo... Cada Adin tiene sus materiales... Sí, Kika Adin... Tiene que subírsele por aparte... El árbol... El árbol... El árbol... Y tras del hecho... Cada Adin... Tiene su... Obviamente su build diferente... ¿Sí? No usted no va a usar la build de Adin de luz... Con la build de Adin de planta... Porque pues son dos... Dos mundos completamente aparte... Y... Ya, ¿no? Ah, y recuerden que son 800... Tienen que farmear 800 de energía... Cada vez que quieran cambiar el elemento de Adin... Como para que lo tengan presente... Y cuando quieran hacer eso... Mejor aprovechen los puntos de WPA... Digo yo... Sí... Ok... Yo creo que la Adin... Podría ser reemplazable... En este equipo de cacerías... Mmm... Mmm... Botitas, ahí estamos... Le falta una... Una lanza... Y tendría que ser de crítico... Aquí vamos a desarmar... Mmm... A nadie yo creo... Porque aquí hay una... Pero le falta por la crítica... Esta está mejorcito... Entonces vamos a equiparla... Muy bien, muy bien... Eh... A mí me falta... La de luz... Ay, mugre Sio... Eh, Shirogane está sufriendo con Sio... Rayos... Tranquilo, yo duré... Seis horas... Seis horas... Eh... Bien, ¿pa' cuándo mi revisión? Pues pa' cuando llegue... Creo que Ángel es caos, ¿no? Algún día llegará, tranquilo... Pa' cuando llegue... Pues sí... Sí, sí... Claro que sí, sí... Sí, sí... Creo que lleva a Dean por la reducción de defensa... Sí, porque es la única en el equipo que mete reducción de defensa... O sea que si muere a Dean, todo vale, chetos... Eh... Ok... Mmm... Si no, podrías cambiarla por Cluri... Digo yo, y también dar más curación pasiva... Pero bueno... O un Violet... Pero bueno... Eh... He visto Violets que one-shotean Banshees... Oh... Está chistoso... Shirogane... Eh... Puso... Puso... A mí me falta luz... La Dean de Luz... Hay mugre Zip... O sea, ahí lo dejó... Después lo trató de corregir y puso... Zou... En vez de Sio... Y al final lo corrigió bien y puso Sio... Pobrecito... Nunca había visto sufrir tanto en la persona... Maldito autocorrector... Por alma en pena... El Sio de la historia deja traumas... Y sí, eh... Y sí... Ay dios... Cuánto quieres... Cuánto quieres... Te doy 20 molagoras... Cómo me va a comprar un paquete... Para pasar antes... Ay, ay, ay... Destina... Cómo la puedo equipar... Ah... Pues... Puede ser con velocidad... Resistencia efectos... O con counter... Resistencia efectos también... Yo lo personal... Le pondría counter... Para que moleste más... Pero no sé... ¿Usted qué opina? Sí... Ahí estaría bien... Pues es que ya están diciendo... Eh... Ya mejor ni hago... El... Intento de llegar al 10-10... Sí... 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 Duró eso... ¿Qué haré yo? Un simple mortal... De a 6 horas... La Shirogane... Extraño mi iPhone ese... No me cambiaba las letras... Rayos... Humildemente... Recuerden... Que si quieren el tag suculento... Deben pedirlo... Por privado... Carita... Carita caliente... Que BIM no se entere... Ah bueno... Qué buen intento... Diablos... Ay... Ay carazón roja... Jicarillo se puso... Se puso... Insano de golpe... Mira... Ay... Qué rico... Acabo de gastar un millón de oro... Y cuatro champs épicos... Para un anillo basura... Clásico... Pobrecito... Dice su metal que él quiere... Que es por una investigación... Tranquilo... Lo pide... Lo puede pedir... Por el... Por el disco... Y dice... Quiero... Quiero el tag suculento... Y ya... Y me etiqueta... Y yo se lo doy... Eh... Iplay... No... Ni empiece... No... Nosotros estamos en revisión de cuentas... Eh... Qué... Qué siento que pasa con este equipo de Banshee... Que es lento... Que... De pronto... No sé... No sé... No sé si alcan... Si de pronto... Alcanzaste saber... Una Shadow Rose Beam... Mmm... Podría ser... Si... Si encuentras un... No sé si... Pues el dueño de la cuenta... Imposible que no sepa... Si tiene una Shadow Rose... Porque si la tienen... Se puede cambiar por el... Por el rey... Y lo hacen mucho más rápido... Con Shadow Rose... Anda... Yo tengo una Shadow Rose... Triple S... Y no la uso... No la tiene... ¿Es Luctor o Custode? Según yo es Luctor... Ella... Es... Tanque... Ok... No la tiene... Tiene a Fallen Ceci... Y a Phyllis... No más... Vamos a ver... ¿Fallen Ceci... What the hell? Ah... Si... No la has visto... No más que... Un counter... Necesita esa eficacia... Para que esté... Poniendo provocación... Constantemente... Que asco... Jejeje... Aquí... Así la quiero yo... Jejeje... Ok... Eh... Aquí tiene de casualidad... A Shadow Rose... Si la tiene... Aquí mira... Tiene una... Tiene una... Ah bueno... Esa Shadow Rose... Te puede ayudar bastante... Porque recuerden que... El básico de ella... Rompe defensa... O... Coloca en un Gileable... Y recuerden que la Banshee... Siempre va a tirar a... A... A curarse... Entonces... Es... 50% más de vida... Rompe... Rompe defensa... 50% menos de vida... Eh... Rompe... Eh... Coloca un Gileable... Entonces... Es muy buen personaje... Y ella... También controla mucho... Eh... Echa para atrás... La S2... Rompe defensa... El básico rompe defensa... Entonces... Atora está... Colocando, colocando... Y... Es un buen personaje... Para Banshee... También lo he visto... Para todo eso... Para todo eso... ¿Tienes sí? Jejeje... Sí... También lo he visto... La Rose en... En el Golem... En One Shot de Golem... O sea... ¿No la ha visto? No... Gracias al cielo... ¿Cómo así? No... Es que... Los... Los... El único One Shot de Golem... Que he visto... Ha sido con... Con Melisa... Ajá... Y con Sol... Son los únicos dos... Los únicos dos One Shot que he visto... Ay... Con Sermia... Pero es que el de Sermia... Es una cosa salvaje... Jeje... Uh... A Lina no le salió la... 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 Rayos... Ya somos dos... Un momento... Un momento triste... Sí... Sí... Y para qué quiere hacer Golem... Jeje... Pues de pronto... Para sacar... De ataque... De vida... De defensa... Digo yo... Eh... Vamos a ver... Pues... Hay un sustituto para su equipo de... De Banshee... Vamos a ver su equipo de Asimanax... Ay... Yo apenas subí... A más 30... A... El artefacto de Sol... Pero el artefacto de Sol... No se usa para One Shot... Si acaso se puede usar Inferno Kawasu, ¿no? Sí... Sí, sí, sí... Sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Creo que ahorita el equipo más safe para el... Para el... Para el... Asimanax 13... Es el de Cluri... Con... Ahí está... No, es... Cluri... Raz... Tamarín... Y... ¿Quién fue el último? No sé... Creo que era... ¿Bildred? Arby... Creo que sí era... Arby... O BBK... O Bildred... Creo que era uno de esos... A Bildred sí lo tiene... Está medio subir... Pero sí lo tiene... Eh... Ese sería... Ese sería el equipo... ¿Por qué? Porque recuerden que... Lo que es... Falconer, Cluri... Raz y Tamarín... Eh... Siempre van a estar... Ciclan... Van a estar... Dispeleándole... Los debufos a... 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 A la... A la... A la... Entonces... Para que no... Para que no se esté colocando el... El... Mmm... No tiene... Tiene a BBK... Pero no está subida... Y no tiene a Arby... Así que... Entonces... Entonces... Será Bildred... Entonces... Bildred... Serapa... Sí, sí, sí... Eh... Bienvenido a Tenchu... Lina... ¿A quién me recomiendas esperar? Eh... ¿Qué mail le podría ser interesante... Aparte de... Tener a esta chica Tenebria? Porque Tenebria... ¿Quién sabe cuándo regrese? Tenebria... Pues... Si no sacan a Tenebria en el Selector... Es porque son los desgraciados... Entonces... Eh... 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 Archidemon... Belian... Eh... Conqueror Lilias... Digibazar... Eh... Que otro ML... Es así... Ahorita... Gauthier... Cio... Si pueden sacar a Cio... Ahorita... En lo que está... Pues es muy buen personaje... Eh... Ya... Creo... Pues ahí está... Esos son como los mejores personajes... Que uno puede conseguir... Ahorita... Preguntan que si Arwell sería buena para Simanax... Sí, pero no... La ventaja de Raz es que cuando a tu DPS... Se le esté llevando el nabo... Le pone una barrera... Y Arwell... Eh... Recibe el daño... Pero por el buffo de Escolta... Y si le quitan el buffo... Ya no recibe daño del equipo... Entonces sí... Quita muchas desventajas... Pero no está... Pienso yo pensada para Simanax... Más para Arena... Pienso yo... Porque incluso las barreras que da al inicio de la batalla... Es para los bichos de luz... Y el equipo de Simanax... En su mayoría es raro que haya de luz... Ah... Si acaso... Si acaso... Si... Builder DML... Tennis... Uno de los que más se usa para todo... Jejeje... Eh... Ahí me dijeron que Builder DML... Era mejor que Tenebria... Y por eso lo saqué en el selector... Rayos... Lina... Fuimos estafados... Jejeje... Ay... Ok... Vamos a girar el equipo de Kaides... Vamos a ver... Mmm... Batalla... Casas... Gente... Por fin el selector... Sacaré a mi apocalipsis ravioli... Jejeje... 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 Está bien... Está bien... Aproveche... Aproveche... Hombre... El Narcobus... Se me... Me... Me va a funar... Yo en el selector... Saqué a... Al Rayolet... Si... ¿Qué? Si... Saqué al Emo... O sea... No... O sea... No... O sea... La Tenebria en el selector... Eh... En plan de... No... Quiero al Emo... Vengadores... Eh... ¿Qué opinas del equipo de... No me convence el equipo de Kaides? Kaides... No... Es ese Kaides... No... No... No veo que... No veo que rente... Mira... Pues podemos... Necesitamos personajes que tengan... No agresivas... ¿Verdad? Entonces vamos a ver... ¿Qué tienes por aquí? O ahí vamos a buscar... Si tiene a... A los personajes... Para el equipo rápido este... Vamos a ver... Es Mago... No... No tiene... Aiseria... Eh... Bueno... Ahorita checamos en el otro... ¿No? Es... Lorina... No la tiene a su vida... Es... También... La Angélica ML... No la tiene... Y bueno... Es Camila también... O sea... Le faltan personajes... Pues... En efecto... No tiene a Camila... Entonces... Eh... Vamos a ver... Si la tiene de casualidad... En la reserva... Eh... En el ticket... Lo sacaré a Rabi muy bien... Definitivamente... A... Vildred... No es mejor... Que... Stenem... Me vendieron... Que era mejor... Un random... Que un equipo de Guillermo... Y una Secret... Que... Que me deleteaba en RTA... Jejeje... Eh... Si sirve... Pero... Tiene mucho counter... En efecto... Ese es tu ídolo... Porque el mío sí... Vim... Conocedor de los Ejits... Yigachat... Nuestro streamer... Jeje... Jeje... Ay... Cómo así... Ay... Dios mío... Eh... Camila en reserva... Y serie... ¿Cómo, cómo, cómo? Y serie... Esa hit... No estoy leyendo acá los comentarios de... Es este... Es que... Muchachos... Es que... Es que ustedes... No sé... Es que... Es que yo... Yo... Yo de por sí ya odio al Rayo... Porque no me... Nunca me ha esquivado... Cómo es posible tener... Cuatro personajes que esquiven... En una composición... Y que el único que no esquive... Es el Rayo... El único... El que lo para de pecho... Y se muere primero... ¿A quiénes tenías tus cuatro personajes? ¿Los habló otra vez? Eh... Violet... Era... Era... Era el Violet... La... La Dean... Un cartuja para aumentar... Ojo... La... Elevación de todo el pinche equipo... Y... Y este mansito... Eh... Violet... Con el... Artefacto de... El... El artefacto este de... Digresen... Violet... El Violet tenía el artefacto de... Cair... Del Cairon... A Dean... Tenía el artefacto de ella... Haciendo que cada uno de ellos tuviera un 70% de esquivar... Y... Mi amigo acá... El cartuja aumentó un 15%... Eso significa que... Debían tener un 85% de esquivar... Pues... Pasa y acontece... Que llega un run... Hace... Fiu, fiu, fiu... Y... Todos esquivan... Menos el pendejo de negro de allá... Y... Se tragó todo el daño... Y tenía artefacto de evasión... El artefacto... El Digresen da un 20% de evasión... Más... Si esquiva... Si se le da la desgraciada gana de esquivar... Eh... Tiene un... 30% de hacer counter... Ah... No esquivó... Pues... ¿Qué se le va a hacer? Rayos... ¿No? Ay... Pero bueno... Yusorux dice... Aquí... No, Yusorux no... Es Shirogane... Que le falta el Rayolet... Es que ya se impea a la Conqueror con el Rayolet... Entonces le falta el Rayolet... A su equipo... Si, si, si... Eh... Yo me quedé con ese trauma... Ah... Supongo que... Ahí estamos... Mmm... No tiene a la Angélica ML de oscuridad... ¿Qué procede? ¿Por quién se le cambia para el equipo de Kaides? Equipo de Kaides... Si no está... Mándesele... Mándele... Alguien que... Ah... Kitty Clarissa... Puede ser... Puede ser Kitty Clarissa... Por el hecho de que pega con el de mayor ataque... O Raz... Por lo que pega con el de mayor ataque... Mejor Kitty Clarissa... Porque pues Kitty Clarissa es K básico... Raz toca que... El ASO se ciclan... Pues ahí está... Este equipo estaría bien para Kaides, ¿no? O sea, ya bien equipado y subido y todo... Pero... Debería, ¿no? Si... Ese es el... Ese es el... El true equipo... A mi me falta Iseria... Ese... En lugar de Iseria... ¿Quién podría ponerse también? Es que la gracia Iseria... La gracia Iseria... La gracia Iseria es el reseteo a... Habilidades... Y... A no recuerdo quién... Y por qué rompe defensa... Si... No... Y también porque tiene un ataque skill... Alguien que rompa defensa... O sea... Yo me arriesgaría con... Shadow Rose... De pronto... Pero es una jugada muy arriesgada... Mmm... ¿Furia? También... También con... No, Furio no... Con... Con Elf... Con Elfet... También sería una buena opción... Con lo que da el doble... Tiene el doble turno... Y rompe defensa y... Y aumenta el ataque de los aliados... Y esa vaina... Y ya... Es que... Furio de pronto... Ah... Pero... Furio te va dando un ataque skill... Si... Furio también podría servir... Ok... Pues... Está bueno... Me resta... El posible equipo para caídos... De 10... Eh... Arreven... Subió... Por gusto... Kawana ML... Si... Yo también... Yo también... Yo también... Yo tengo una... Una Kawana ML... 6 estrellas por ahí botada... Pero pues... Es un personaje que en diseño me gustó... Y fue como bueno... Se lo merece... Ok... Entonces... Eh... El Revengador... Algo que más se quiere que chequemos... Aquí en... En la... En la... En la Cuentuki... Vamos a Héroes... Kawana ML es bonita... Los apoyo... Jejeje... Eh... Tu vicecapitante apoya... No... Es que Kawana... Uff... Jejeje... Uff... Mira esta... Esta... ¿Cómo se llama? Esa iseria... Con 5000 de ataque... Le gusta equilibrar gente... No... Pero no... Esas... Esas... Esas iserias son las que gustan... Ay... Pero esa eficacia no... Se me cayó ni algo... Jejeje... Si no tiene 200 de eficacia... No me sirve... No... Es que es pasarla mal... Es pasarla mal... Es uno ahí... Tienes tirar los dados... Mira este... Este... Pabel... Uh... De falta ataque... Pero... Se lo perdono... Con esas dos... Con esas dos estadísticas... Capias... Jejeje... Mi... Violeto... Robo de vida... Perfo... Pídelo... Si... Con ese mismo artefacto... Con el desgraciado... Dios... Ay... Yo no lo tengo... Yo lo quiero... Para mi... Dios... Eh... Aunque también... Hay otro artefacto... Que le sirve bastante... Que es el de Kyron... Que sea... Cada... Hace lo mismo al inicio... Evade un 20... Evade un 20%... O sea... Y... Cada que va bajando la vida... Va aumentando el daño... Ese se lo tengo... A mi baile de planta... Pero ese también... Le va muy bien al raile... Ok... Ok... Oye... Mira... La... La... Cecilia de PS... Olé... Tiene como... Mucho daño crítico... Y mucha probabilidad de crítico... Para que llegue... Le meta esa lanza... Y nunca se la saque... Ok... Anda... La luna... En... Y que debe mejorar... Ok... Pues... Tienes que mejorar... Los decaídos... Por ejemplo... Tienes que mejorar... A Shadow Roots... Para batallar menos... En la Banshee... Eh... Y el personaje... Estamos... Estamos viendo... Mira... Te vas a enojar... Una Vivian... Sin mejorar... Más bien... Sin equipar... Y lo que carrea ese personaje... Y lo que carrea... Porque ese personaje... Es un fastidio... Bajárselo... Ya que... Le mataron... Uno de los counters... Oye... Dice... Te dice... Esquivo más yo... La chancla de mi madre... Que el Rayless de Darkoos... Ah... Si... Mi... Mi Rayless es un meme... Por eso... Ya lo tiré allá... Al pollo... Querido amigo... Bien... Lamentablemente... Ni con el artefacto ese... Hubiera sobrevivido... A su vida de Gilward... No... Pues... Mi Rayless tiene el artefacto... De... De... Que da 20 de evasión... Y lo aumenta el daño... Conforme pierde vida... Si... Si... Eh... Solitaria... Tengo... Ya tengo... Es que sabían... Uy... La solitaria... La cuenta tiene... Pues tiene buenos personajes... Para subir... Eh... Por ejemplo... Ese a Rimuru... Velocidad... Inmunidad... Está bien... Está... Está chido... Le aumentaría un poquito más... El... El... El ataque... Pero además... Está bien... Está bastante bien... La Milim... Velocidad... Perfo... Para matar a tío... O no... El... El... El arco esquiva más chistes... Que su Rayless... A los ataques... Si... Hay dos sillas en un pastel y la otra lanza de falencia si usted decida Ok, ok, el Washer Shuri, que le gusta, uy, destrucción crítico, mírenlo, le falta ataque, ¿no? Le falta ataque y le falta velocidad, porque ese personaje, el que lo llegue a tocar Lo desintegra Y por eso no tienen artefacto de Halloween ¿Qué artefacto tienen en Halloween? El de Halloween es el chatty Ah, o sea, no equipa la Vivian porque no tiene el chatty No hay excusa, aunque bueno, con esa cantidad de Skystones, es alarmante Velocidad crítico, le falta velocidad, digo yo Pero bueno Ah, pero es la de Banshee Sí, 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 sí Pero es la de Banshee, es la de Banshee A ver la Rem Counter inmunidad ¿Cómo que 12.000 de vida? Es mínimo 16.000 Yo prefiero dejarla con velocidad base, pero con 20.000 de vida Ajá, o sea, si no tiene bastante vida, pues F va a explotar Y voy a añadir Seagull está bien A ver, Clurie Velocidad de eficacia A esta le falta defensa Esta chica necesita defensa para pegar Pero bueno, va ¿Para qué usa Clurie? O sea, hasta donde yo la última vez que la vi es para opener Y opener estamos hablando de 270, 280, lo de siempre Humildemente Estoy tranquilo Sí, lo de siempre Se viene Emilia con 100% de problema crítico Recuerden que si no tienen eso, no funciona Sí, ese artefacto se compra por teóricamente 900 Skystones y le dan a Serila Que Serila también tiene muy buena trama ¿Y habilidades? No, muy buena trama ¿Habilidades? No sé, nunca la he probado, pero tiene muy buena trama Le falta resistencia efectos a esta Maycloé 90% Y le falta la skin, yo creo En efecto, le falta la skin No sé si arreza cuenta y que es el R-Roll No tiene lo chatis porque lo desequipé Ah, o sea, sí lo tiene Ah, entonces sí lo tiene Entonces, ¿por qué no equipa la Vivian? No lo entiendo No, ¿qué traje? Ok, a ver, la Emilia Serila es una cosa increíble Y es lo chiste ¿Y sabe que lo más chistoso de Serila? Que Serila no es maga No, ¿qué es entonces? Pues en la historia como tal Serila es una ¿Qué? Una Se puede decir que es como un sicaria Algo así Es como Casa Recompensas Algo así Y no sé por qué tiene esa vestimenta Que grita a leguas Que es Que es una maga ¿Pero dentro del juego es símbolo mágico? O sea, ¿de mago? No, o sea, ella En dentro O sea, dentro del juego Bueno En el juego jugable Es Maga, creo Pero en el lore como tal Ella es una casa recompensa Es como Cluri Algo así Ah Pero de las mejores O sea, ni siquiera es No, es de las mejores Es Serila Pero ¿Qué pasa? Que tiene un traje Como si fuera maga Y es como ¿Y por qué? Oye, ¿ya viste esta Emilia? No Y la probabilidad de crítico Sí Nos falló 120 de resistencia 193 de velocidad Yo creo que la usa como Dispeller La siento un poquito lenta Pero La veo Dispeller La Sigret Va con Furia Le falta por ella crítica Pero eh, lleva Furia Así que yo creo que está bien Digo yo Si acaso le falta ataque Pero bueno ¿Ole para hacer una Sigret? Sí, le falta mucho ataque, ¿no? Sí, sí Tiene que estar mínimo 4000 Humildemente Yo creo que le roleo muy mal De esas piezas de De Vamos a averiguarlo Ataque 12% Aquí Primera tragedia Aquí no tiene ataque directamente Segunda tragedia Aquí no hay ataque Aquí no se puede Pero por ahí crítica Y daño crítico Están bajísimos Tercera tragedia Y acá Ataque 14% Pero fue por Reforja O de transmutación Listo Eh Set de Rage ¿Qué vamos a buscar En el set de Rage? Muchachos Eh Vamos a buscar Subestadísticas De Probabilidad de crítico Daño crítico Ataque Y defensa Nada de velocidad Nada de vida Nada de resistencia Nada de eficacia Esas son las subestadísticas Que ustedes van a buscar Porque la vida No la van a utilizar La velocidad Tampoco porque Ustedes tienen que tener Ese personaje Esa Sigret Por ejemplo No sirve para One Shot No le falta Odio No No es tanto Que le falte Odio Sino que está Muy Demasiado Rápida Ok Para uno Usar One Shot Tiene que estar En velocidad Base Y esa Está Muy Arriba Tiene que estar En 127 130 Y ya está Muy rápida O sea que las botas No sirven Y las botas Son de velocidad Las botas Tienen que ser De ataque Porcentual Uhhh Ni modo Revengador O sea Si quieres Armarte Un set De Rage Para Para empezar A ir testeando El Ir testeando Lo que es Hacer One Shot Ese set No te sirve Así como vas No te sirve El 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 rayito Y sin artefacto Y sin nada Pues que le ponga Toque de récords O el de O el de él ¿No? ¿Qué? ¿Qué le dio risa? Eh Daviz Daviz Que Por falta de Morgwin Tenemos a Daviz Entonces ¿No sabes Si Serila Sirve como personaje? Es que Serila Serila La lanzan Ahorita Con Se te Penetra Para lanzar La definitiva Y borrarse Un person Y no Definitiva No El El que roba Es que hay una habilidad Que ella como que roba Y se coloca una barrera Esa quita demasiado La están usando Para eso Pero es un personaje Muy Específico Ok 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 Oh Mira Bueno Le falta un pelín de velocidad Pero mira esta área Y defensa Y defensa Y le faltan Tres reforjas Para A ver Aquí hay vida Daño crítico Uno de velocidad Oh my god ¿Cómo hizo eso? Esquivó todo lo esquivable Esa velocidad Y no Y no solo eso Sino que sacó O sea Ese Ese uno Pudo haber sido Un cinco Literal Ese uno Pudo haber sido Un cinco De velocidad Oh no Open the door Oh no No Pero si Pobrecito Ok A ver El del boyar Velocidad Desde tres Resistencia Afectos De ocho Vida de veinticuatro Por ciento Se tuvo que haber Sivo defensa Y probabilidad crítica De doce Como así Y a ver Las botitas Velocidad Porque tiene Vida Defensa Por la crítica Y daño crítico Ok Está buena Esa todavía Más o menos Más o menos Uy Ok Pues bueno Avancemos más rápido ¿Qué tiene que mejorar? A Violet A Ruele A Cairon A Racito A Bellona Tanto para Guillermo Como para Arena También funciona A Carmin Para parar Cliveos Dizzy Para Abismo Si la quiere para Arena Va con counter Vida O counter Eficacia O counter Resistencia Efectos Lo que prefiera Charlotte Le va a ayudar Bastante Con símbolo De la unidad Tiene que mejorar A Clarissa Para el Caides Ahí tiene tarea Tiene que mejorar A Roana Roana para Los loquillos De ataques adicionales O counters Mira Tiene un Un Val Cezanne ML Que lo mejore Ese es muy bueno Para Para ¿Qué? Para Anticlip Pues ahí está Ahí tiene la respuesta También tiene Una Flampa Cliviar También tiene Tiene una Una Karim Tiene un Cerato Muy bien Tiene un Auxiliar Lodge De bien También tiene Serila Mira Sí Es que Dios mío Qué buen Personal Aumenta El ataque No sé Qué Y disminuye No Este no es El que aumenta La barrera No sé Que la barrera No Es que creo Que la barrera Se la Se la Es Cuando la hacen Despertar Creo Creo Me estoy Me equivocando Absorbe Aumenta El ataque Que no sé Qué Y 60% Pero sí Es ese El de absorber Este no Coloca barrera Pero entonces Esa 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 habilidad Es la que quita Demasiado Y es la que Pues si Utilizan con Set de De perforación Ok Pues ahí está La Cerila Entonces muy bien Tiene armamento Exclusivo No me había fijado Tiene Dien Dien Y no la usa Como así También tiene La Mercedes Esta especial De 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 la historia Que ya De capítulo 3 Y no lo utilizo Tampoco Eh A quien más Tiene Eh Yo creo que ya Ah Como que tienes Una rabia Normal y no la usa Y la equipocó Bueno La Ambition Se lo perdono Porque ya no Ya no se usa Actualmente Pobrecito Y tú tienes A más 15 Yo sí A más 15 Pero es que En ese tiempo Si se usaba Ya 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 ni se voltea A ver el pobre tipo Pobrecito Shiro gané Ya tengo emotes Del canal Eh Está bien Está bien Eh La Raúl También tiene que Mejorarla Eh Y mira Tiene una Feira Aquí abajito Hasta abajo Ok Ok Tienes Todo eso Que mejorar De tarea Eh Algo más Que quiera Que veamos Vengador Antes de Pasar a la Siguiente cuenta Vamos a ver Vamos a ver La reserva En lo que Contesta Hay como 20 segundos De retraso Bien recio Eh Ok Ahí de pronto Sol Le ayudarían Un contenido PVE Roana Le sirve Para Composiciones Que abusen De los Counter Crow Es un buen Baiteo Para Rimuru ML Crosset Para Defender Y ya Porque Los 4 Si No Ya Eso O sea Todo No No dije Que me fuera Todo Le dije Cual Específicamente BIM BIM Dark Coast Por Culpa De CIO No Ya no sirven No No sirven Porque El CIO Se va A Adelantar ¿Cuál es la mejor forma De contrarrestar Un CIO Ahorita Yo creería Que siendo Breezer Como la mejor forma De contrarrestar A CIO La única Yo creo Porque Ser rápido Ya nada Que hacer ¿Qué artefacto Utiliza CIO Puedo Puedo Utilizar Puedo Utilizar Asken CIO Asken No sé Aquí ahorita En 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 el Juego Pero No ¿Qué artefacto Le serviría Al CIO? No recuerdo Que utilizaba CIO Es mago O sea Para empezar De pronto Lo utilizaría Con Tagagel Para usar Almas Porque Con almas Abusa Bastante O Lo utilizaría Con Chati Para darle Supervivencia O Lo utilizaría El de El de Aria Pues porque Recuerden que el de Aria Se hace una segunda habilidad O Una Segunda Si Un Segundo Ataque Coloca Los despotenciadores Falen Se si recuerda Que por ahí Está Por ahí Ronda La Din ¿No? Entonces Tóca Tener cuidado Con los personajes De oscuridad Y sacar A Ran No Ran Yo creo Que la única Forma De contrarrestar Un CIO Es que El Ran O la Peira O la Conqueror Libias Estén Como En 320 Para que Aún así Si el CIO Se acelere No alcance A pasarlos Pero Se lo juro Que conseguir Un Ran 320 Usted ya Se pasó El juego Entre un Entre un Streis Y una ML Ravis Creo que La Ravis Más Fácil De armar ¿No? Si El Streis Pie De 240 270 Velocidad Pues Imagínate Con necesitas Ultra Ofensivas ¿No? No es Solo La Velocidad Pues Ahí está La Respuesta Entonces Revengador Algo más Antes De Concluir Aquí Para ir Pasando Al Siguiente Que Hombre Aquí Vamos a estar Hasta el Próximo Año Con las Revisiones De Cuenta Si 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 Y ¿Ya Salió Winter? Ah Que en la Principal No le salió ¿No? Que en la Secundaria En la Secundaria No Mañana Mañana Regalan más Intentos De Summons No se Preocupe Dios Que techo Para merecer Esto ¿Vas a intentar Sacar a las Cuatro? No Creo que La verdad La verdad A mí No me gusta No me gusta Darme ilusiones Por mucho Saco Creo que Estoy Pensándome Más bien En ahorrar Y darlo Un poquito Y tirar Por A Ningning No me gusta No me gusta